¡Hola amigos de YouTube! Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Hasta hace poco salió a relucir la lista de los nominados a los Latin Grammy 2022 y su voz y nietra estuvo presente en cuatro categorías. Estuvo en Mejor Álbum Vocal Pop con Dharma, Álbum del Año con el mismo, también Canción Pop del Año con Tacones Rojos y nuevamente fue nominada a Canción del Año. A lo que su voz y nietra mostró su emoción a través de un tierno vídeo en su cuenta de Instagram. Veamos. Los nominados a Mejor Álbum Vocal Pop tradicionales. Moral del Pop. Dharma, Sebastián. Vamos a ver la mejor canción, Pop. ¡Anda, anda! ¡Vamos! Tacones Rojos nominados. Ya, viene Canción del Año. A ver. Aquí les he hecho. Canción del Año. A ver. Tacones. ¡Vamos, diputadas! ¡Vamos! Qué alegría estar aquí para celebrar todo el talento detrás de la creación de una grabación. A los artistas, productores, ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla y de máster. Es un honor para mí presentarles una categoría tan importante. Álbum del Año. ¡Álbum del Año! ¡Álbum del Año! Un verano sin ti, Bad Bunny, Moto Mami Digital Álbum, Rosalía, Dharma, Sebastián Yatra. Aparte, como mi nombre es con Y, yo creo que siempre lo ponen de último y yo así. La música latina y sus creadores. Ahí estuvimos viendo a Sebas, súper emocionado con estas cuatro nominaciones, qué bonito. Ojalá y se lleven más de una de las mismas. Dejen sus opiniones en los comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!